Gingali es la pereza de la cojina georgiana. Hoy la conocerás por toda Georgia, pero están especialmente orgullosos de este plato en Pshay. Gingali extendido desde Pshavi. Resident de Dusheti, que te van sabores Fili, tiene experiencia en hacer Gingali. La mesa Gingali debe estar fría. Se trata con agua fría. Un hombre debe preparar la carne. Ansur Suarishvili tradicionalmente corta la carne con un taca. En Pshav Gingali está hecho de carne de res o cortero. Se pueden mezclar, pero la carne de res debe ser el doble que el correto. Junto con la carne, también se corta el pimiento. Tienes que envolver hábilmente el Gingali. Como dicen en Pshav, no se le permite tener menos de 18 arrugas. Música Gingali continúa con suinato incluso después de revolver. Hacen otros platos como jingali, pero ninguno de ellos es similar al jingali georgiano. El junto acumulado dentro del jingali le da un sabor único. Gracias por ver el video.